...Sánchez, Venevisión... No se oye. Retorno al estudio, por favor. ...etiquete de militares que se encontraban, pues, obstaculizando el paso de la gran manifestación que tuvo lugar el día de ayer en Tegucigalpa. Viene el pueblo de Honduras entonces, se mantiene en las calles exigiendo el retorno del presidente Manuel Zelaya. En este momento, palabras de la primera dama. Reunida con todos ustedes, quisiera en primer lugar solidarizarme con aquellas personas que de una u otra manera han sido ultrajadas por la fuerza del ejército de nuestro país. Quiero solidarizarme también con Silvia, con David, que perdieron a su hijo. Y quiero comentarles a ustedes que ayer me comuniqué con estos padres. Cuando yo lo que quería era darle fortaleza por la pérdida de su hijo, fueron ellos, fueron ellos los que me dieron fortaleza a mí. Fueron ellos los que me manifestaron. Primera dama, nosotros queremos decirle que nosotros estamos orgullosos porque a nuestro hijo no lo mataron por delincuente, porque a nuestro hijo no lo mataron por ladrón, porque a nuestro hijo no lo mataron por criminal, lo mataron por defender una causa, por defender la paz y la justicia en nuestro país. Lo mataron porque él estaba luchando para que el retorno del orden constitucional y de la democracia en nuestro país. Yo quiero decirle algo, que hoy más que nunca quiero pedirle a esa gente que hoy ha marchado que la sangre de mi hijo no sea en balde, que esa sangre que corrió en nuestra tierra, en nuestra patria, tenga un sentido y sea que en realidad logremos alcanzar el retorno a los derechos de nuestra gente, el retorno a la democracia y el retorno también a la paz en nuestro país. Ese ha sido un ejemplo para mi vida. Ayer recibí la lección más grande de mi vida porque era imposible que yo estuviera refugiándome porque mi vida corre peligro y la de mi familia y había hombres y mujeres que estaban dando el pecho, que estaban dando su vida por esta causa. Por eso estoy aquí. Porque yo sé que las represarias van a continuar contra mi familia. Ya lo iniciaron con la picha. Ya lo iniciaron con Héctor. Pero no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Porque yo sé que el presidente constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, levantó él la bandera. Pero que esta bandera ya no es de él. Es del pueblo. Es el pueblo. No aquel pueblo que se une a las marchas con mujeres que vienen saliendo del salón o que usan hombres y mujeres que usan lentes costosos. Nosotros vemos aquí al verdadero pueblo. Al pueblo. A esa mayoría que tiene nuestro país. ¡Campesinos! ¡Jamás se ha vivido! ¡El pueblo unido, jamás se ha vivido! ¡El pueblo unido, jamás se ha vivido! ¡El pueblo unido, jamás se ha vivido! ¡습니까, la fuerza de trabajo en la tierra! ¡No! ¡Ustedes están de casa! ¡Cono que no pueden ser capital genial! ¡Que estas cosas suceden, y que sus hijos, pues pierdan la vida por la parte de seguridad que hoy hay. Han levantado los derechos constitucionales que tiene una persona. Hoy pueden entrar a las casas, hoy pueden capturar, hoy pueden matar. Y ni la justicia ni los derechos humanos van a pronunciarse ante esto. Yo sé que hay obreros que también están luchando, obreros y obreras. Y yo no podía quedarme callada ante esta lucha, y mucho más, cuando creo en ella. Hoy quiero pedirles que sigamos manifestando, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo porque los que estamos aquí están.